IDC Games presenta Novedades de la semana Dead in Bermuda, encabeza un equipo de 8 supervivientes, explora una misteriosa isla y descubre sus secretos. Dark Bear, explora tu habitación e intenta sobrevivir a todo lo que se esconde detrás de cada esquina. Marcus Level, ayuda a Marcus en una aventura dentro de su videojuego favorito. Bridge Constructor, conviértete en un gran ingeniero. Diseña y construye tus carreteras. Dead in Vinland, sobrevive en una misteriosa isla con tu familia vikinga. IDC Games, tu plataforma de distribución de videojuegos. IDC Games, tu plataforma de distribución de videos. Saldrò, si 1975 y containedas un videojuego favorito.